En solidaridad con los condenados por el Tribunal Supremo y en apoyo de quienes desde Cataluña reivindican la autodeterminación y el derecho a decidir, voluntarios convocados por el movimiento Gurescu han iluminado esta noche algunos enclaves naturales emblemáticos de Euskal Herria. Hinoa Lendínez. Sí, respondiendo a la convocatoria de Gurescu y uniéndose al movimiento Tsunami Democratic, cientos de personas se han acercado hasta aquí, hasta San Juan de Gastelugache, para iluminar este símbolo de la geografía vasca. Bajo el lema, el referéndum no es delito, es democracia, quiere mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo catalán. Con frontales y linternas en mano, iluminan el camino hasta la ermita, 241 escaleras en total. Y no solo aquí, Gurescu hoy también ha querido llevar esta iniciativa a algunas de las montañas más emblemáticas de Euskal Herria. Desde lo más alto de la montaña, o junto al mar, han lanzado a los cuatro vientos su mensaje. A Catalanacasa dos gausela con el referéndum, esta gausela que casi de tecoizan muy moduén. En pro del referéndum. Delito este va a choquitxendo hoy, ahora en xa que está delito rin. Bajo el lema, el referénduma es da delito a democracia vaisic, argi dugu videa, el referéndum no es delito. Cientos y cientos de ciudadanos han mostrado su solidaridad con el movimiento independentista de Cataluña. Pues un poco lamentable todo lo que está ocurriendo y, bueno, pues esto es una manera de denunciarlo o visualizarlo que no puede ser. Y Cataluña, cori, gure queñutsu eitxeko, gure el cartazo unerakustako. Eta, gero, bidebatesba, gauri ebe, errebindiketeko, estako, be, askatazo ningu de la visi. Bien ataviados, con botas de monte y linterna en mano, han salido hacia Gastelugache, han voto, txindoki, karakate y deba, que se han iluminado con su solidaridad. Nikusi inusten, bai Cataluñaeko irudik, ahiako arritago, bihotu ginen eta pentsabendan, bada, gero ginen bardeado. Gure, gure simboludana, edo hori argistatu nahi dugu, beureri beintxarra por dotateko esta. En txindoki, apoyo también a los jóvenes de Altsasu. El derecho a decidir ha iluminado hoy montes y playas, dejándonos imágenes realmente espectaculares. Saig, jok, jok. Sobe ha ear, dejándonos imágenes. Ipsit di体e, OHauftiskar. Opsitki mireca gabi beratete. Petite ia, jok. Atu teztipipatcreva. Jarapaga intra payer, dejándonos asadienen...